Las que yo pasé para estar con ella, de seguro que nadie las quiere pasar Las que yo pasé para estar con ella, de seguro que nadie las quiere pasar Pero el amor es tan lindo, es tan chulería que me metí aunque no quería ni tu papá ni tu mamá Desde muy pequeño yo me las pasaba, haciendo maldades por la vecindad Y tu papá y tu mamá siempre me regañaban, diciéndome palabras que no puedo mencionar Si malcriado era tu papá Y ahora tus queridos padres no te quieren a mi lado, porque soy un malcriado Que no me sé comportar, si no me quieren porque soy un malcriado Diles que vengan que les tengo que decir, si no me quieren porque soy un malcriado Diles que vengan que les tengo que decir, que de esas palabras ellos fueron mis maestros Porque con ellos fue que yo las aprendí Si malcriado era tu papá 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 Ellos no me quieren a mi, porque yo soy un malcriado Que no pienso lo que digo, y que soy muy espantado Ellos no me quieren a mi, porque yo soy un malcriado Tal parece que no se acuerdan, que fueron ellos los que me enseñaron Ellos no me quieren a mi, porque yo soy un malcriado ¡Ajá! 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 Porque yo soy un malcriado Ay, me critican, que me critiquen Pero están equivocados Ellos no me quieren a mí Porque yo soy un malcriado Por su manera de expresarse Mejor me quedo callao Todos me dicen El malcriado Todos me llaman Soy el malcriado Tus queridos padres Ay, pero que mucho hablan Soy el malcriado Pero soy un malcriado Pero aquí que quede claro Soy el malcriado Solo el gato reconoce al gato Aunque el perro venga disfrazado Soy el malcriado